Al-Assad Cuando tenemos un chico, vemos a las a una de las a una de las vías El señor, aquí y ahora, prepararon Madeles La información, nos acercamos al objetivo A treinta segundos Foragido, aquí letal Nos ocuparemos de los objetivos grandes Márdena cualquiera que dé problemas con la Mark 19 Atención todos, aquí observador Estamos viendo blindados enemigos en la arbolera de palmeras al oeste del río Recibiendo fuego RPG en los tejados Más infantería de tierra, cuidado Tenemos RPG en los tejados Batería antiaérea, tejado Un boost al caos Enemigos con RPG Si no Ah, perra Mando aquí forajido 25, la infantería está yendo a por ello, tenemos que despejar el suelo Recibido, bien, licenciado 27, vamos a llevar a esos Abrams al frente Forajido, aquí el mando, descarga la mitad de tu tiza aquí y lleva el resto a dos kilómetros al oeste Necesitamos que evacúes a un equipo avanzado atrapado en la ciudad Bajando la rampa, vamos, ya, ya, ya Recibido base, forajido 25 en camino Marines, atentos, uno de nuestros equipos de reconocimiento ha quedado inmovilizado y necesita nuestra ayuda Forajido, aquí letal, volviendo a la base para repostar y reparar 25, por ahora estás solo El equipo avanzado está inmovilizado en un punto caliente, están lanzando humo verde para señalar su posición Recibido, tenemos visual, forajido 25, corto Proajido 25, corto irgendwo Puedo bajar Atentos a los aliados cerca del humo de colores, evacuemos a nuestros chicos y salgamos de aquí Fuego de mortero, ya llega gameplay demasiado caliente, volvemos en tres minutos Contacto, junto a aquel muro de ruido Eliminadlos Buscar aliados cerca del humo verde de la segunda planta Saquemos de aquí a los dos chicos, ¡vamos! Otro abatido Tango saliendo de la cobertura Alto el fuego, alto el fuego Aliados en lo alto de la segunda planta Repito, estamos en lo alto de la segunda planta Disparad sobre esa balconada ¿Sois nuestro billete de salida de aquí? Los somos, capitán Salgamos de aquí antes de que se reagrupen Forajido, aquí está Repostado y completamente cargado Me habéis dejado de menos No ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! No veo, no veo Tío, ¿por qué han ciego tantos? Son buenas, ¿eh? Madre carajo Quedó, quedó, quedó Quedó, quedó ¡Sépa que no veo, quedó, quedó No veo ¡Espera nada! ¡Joder puta! Llega Hay que ir por donde Aquí No Aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿El SR? Ah, no, la he repetido Wow ¿Dónde es, tío? Aquí La... ¡Soldado! ¡Vamos, vamos! ¡Jackson, vuelve a la Mark 19! Forajido, tenga cuidado Aquí tenemos un problema, cambio Adelante, mando, cambio El equipo SIL-6 ha localizado un posible artefacto nuclear en el palacio de Al-Assad al oeste Los equipos de apoyo nuclear están de camino Hasta que se certifique que el artefacto es seguro, todas las fuerzas han de retroceder hacia el este, cambio ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Hemos perdido el rotor de cola! ¡Control de cola, no! ¡Mayday! ¡Mayday! Aquí letal, cayendo a pluma ¡Nos caemos! No creo que hables tan bien, señor Han derribado un cobra, repito, han derribado un cobra Letal aquí forajido, 2-5, adelante, cambio Mando tengo visual del lugar de la colisión Veo salir de la cabina fuego de armas ligeras Solicitando permiso para comenzar búsqueda y rescate Recibido, 2-5, pero tenga en cuenta que no estará a una distancia segura en el caso de que estalle una bomba nuclear, ¿lo entiende? Recibido, sabemos dónde nos metemos De acuerdo, 2-5, la decisión es suya Recupere al piloto si puede, corto ¡Letal, me recibís! ¿Cuál es tu estado? ¡Cambio! ¡Estoy aquí! Kitil está muerto Hostiles acercándose de prisa Me vendría bien algo de ayuda aquí abajo Aguanta, vamos a por ti Cuidado, 2-5 Hostiles avanzando en paralelo al suroeste de su posición hacia el lugar de la colisión ¡Jackson, tenemos 90 segundos! ¡Coge al piloto! ¡Nadie se quedará atrás! ¡Jackson, sácala de ahí! ¡Vuelve a la ZA! ¡Vuelvelo! ¡Llegado al Sea Knight! ¡Contendremos estas esquinas! ¡Venga! Teniente Vázquez, aquí Forajido 2-5 Ahora sería un buen momento para salir de aquí a toda hostia ¡Recibido! ¡Vamos hacia ti! Forajido, aquí en mando Tenemos una posible amenaza nuclear en la capital Diríjase a la distancia mínima de seguridad Hasta que el equipo de apoyo nuclear diga que todo está despejado ¡Vamos! ¡Vamos! Damas y caballeros, las hablan su capital Nos espera algo de movimiento Jake, dame potencia máxima A todas las fuerzas de los Estados Unidos Tenemos confirmación de una amenaza nuclear en la ciudad Los equipos de apoyo nuclear están en el lugar e intentan desactivarla Repito, tenemos confirmación de... ¡Agarrados todos! ¡Agárrame! ¡Ven la piso! ¡Ay, la mua, tío! ¡Ay, la mua, tío! no, no, no No hay accidente Localizado, a ver dónde está Está tomando un whisky seguramente Está tomando un puro Bravo, NB062634 Camping, red 90 grados Hotel... 90 segundos 10 grados, Romeo 23 centígrados 10 grados Vamos a mirar para atrás, ¿eh? Hostia, a mí no me ha pillado, mire Hostia, a mí no me ha pillado, mire ¡Oh! Hostia... ¡No! ¡Para que te salvee! ¡Para que te mueres ahora! ¡Sí! ¡Para que te salvee! ¡Para que te mueres ahora! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Aaa! ¡T,'' Tiras sin x bile Tiras, bendita Tiras sin... Hostia... No, Sargento Paul... Gracias.